Vamos a continuar con el tercer vídeo del reformismo borbónico. En este caso, nos vamos a basar en los aspectos económicos. Y es que el lento progreso en las reformas económicas, debido al arraigo de la nobleza feudal, la propia Iglesia e incluso el analfabetismo del pueblo, impedían un desarrollo económico. Precisamente los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III se van a realizar medidas basadas en políticas dirigidas influidas por el pensamiento de Colbert. Vamos a continuar con las manufacturas y tenemos que tener en cuenta que era necesario reavivar la industria, destruida por la política desarrollada por los austrias. El secretario de José de Campillo Cosío vio la necesidad de aumentar la productividad basándose en la doctrina mercantilista. Y en el reinado de Carlos III y de sus secretarios, sobre todo Campo Manes, y el conde de Florida Blanca, es cuando se produce un progreso económico. Campo Manes escribió el discurso sobre el fomento de la industria popular, donde se abolieron las leyes que consideraban deshonesto el trabajo. Con Carlos III se aprobó la ley de caballero, donde se declaraba honesto y honorable todo oficio. Importante fue la labor de educar a la población en tarea económica, de ahí que el protagonismo lo adquirieran las sociedades económicas de amigos del país. El concepto de bienestar general, con un compromiso en la educación pública, investigación científica, desarrollo industrial, para reemplazar las políticas feudales de los Habsburgo. Vamos a ver qué finalidad tenían las sociedades económicas de amigos del país, las cuales se desarrollaron dentro del ámbito ilustrado. La primera en formarse en España fue la sociedad vascongada. Pretendían promover el desarrollo entre España y las colonias de ultramar, impulsar la economía comercial y la industria, basada sobre todo en ideas de la fisiocracia y el liberalismo. Sobre todo estaba formado por sectores sociales altos, nobleza, ciertos sectores de la iglesia, por supuesto la burguesía y tenían licencia real. En América también se crearon las sociedades económicas de amigos del país. El aumento de la producción en manufacturas, en artículos por ejemplo de lana y de lino, que quedaron exentas de impuestos, al igual que la maquinaria por ejemplo para fábricas, en el que también quedaron fuera del pago de alcabalas y del ciento, pero a la misma vez también se desarrollaba una política proteccionista, como es el caso del hierro, para favorecer sobre todo la industria vasca frente a la competencia que pudiera existir con la producción extranjera. Por lo tanto, regiones como Valencia, Cataluña o provincias vascas fueron las que más actividad industrial tuvieron, pues permitiendo incluso un comercio directo con América y eliminando el sistema monopolista de flotas. El desarrollo de las manufacturas de lujo hizo que se creara la real fábrica de tapices. Vamos a continuar con las reformas agrarias. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las tierras seguían perteneciendo a manos muertas, tanto por mayorazgos como por instituciones religiosas. Y aparte también tenemos que destacar que las ovejas merinas seguían teniendo permitido el paso en tierras de cultivo, destruyendo las cosechas. Con el Marqués de la Ensenada se creará uno de los primeros Catastros, donde se registraba no sólo edificios propiedades, sino también población. Posteriormente se crearía la Junta del Catastro con un inventario de propiedades realizados tanto en tiempos de Campomanes como por el conde de Florida Blanca. El objetivo fue mejorar la distribución de las tierras de pastoreo privadas para el bien común. El objetivo fue repoblar pastizales y tierras con los campesinos. La mesta se fue debilitando poco a poco. En 1760, durante el reinado de Carlos III, se creó la contaduría general de propios hervidrios para supervisar las finanzas municipales. Y a nivel municipal, los procuradores, síndico personero y diputados del común, responsables del abastecimiento de comida en ciudades y en municipios. Durante el siglo XVIII se produjo un crecimiento de población en España. Una de las bases económicas fue precisamente llevada a cabo por Olavide para aumentar la producción en la agricultura a introducir nuevas técnicas y cultivos e inclusive un intento de colonizar zonas despobladas como en el caso del área de Sierra Morena con colonos procedentes del área europea. Pero la consecución de malas cosechas desde 1760 y las medidas económicas llevadas a cabo por el marqués de Esquilache, como la pragmática sobre la libre circulación de granos y la abolición de la tasa, que produjo un aumento de los precios de los productos de primera necesidad. A lo que sumamos, cuando se aprobó una serie de reformas en la vestimenta popular en el que se prohibía el uso de la capa larga y el sombrero de ala ancha, produjo un aumento de la inquietud social. Este hecho lo conocemos como el motín de Esquilache, que comenzó en Madrid y se trasladó a otras provincias, el caso de Zaragoza y Guibúzcoa, e incluso provocó la expulsión de los jesuitas acusándoles de instigar dichas revueltas. Carlos III al final tuvo que aceptar las reivindicaciones de los sublevados, como fue expulsar a Esquilache del país y permitir el uso de las prendas que estaban prohibidas. Tras los disturbios, el Consejo de Castilla, presidido en estos momentos por el Conde de Aranda, ordenó tierras a los lugareños para fomentar el cultivo de trigo por una renta fija muy baja. Del mismo modo, Jovellanos planteó la necesidad de la libre circulación del grano, de ahí que se aprobara la Ley Agraria de 1795. Con respecto a la reforma tributaria y bancaria, era necesario realizar una reforma de la hacienda, sobre todo para poder repartir la carga tributaria de los pobres a la nobleza. Excesivos fueron los impuestos que recaían sobre la actividad comercial, como las alcabalas que se cobraban cada vez que un artículo pasaba de manos, o el millón, que era un impuesto al consumo de artículos, por como el vino o el aceite, o las tercias, que eran parte de los diezmos de la Iglesia. Se intentó hacer una reforma en tiempos de Carlos III, reduciéndola al cabala y el ciento en productos como el aceite y la carne. Estas medidas sirvieron para aliviar la carga sobre las clases trabajadoras. Otro de los obstáculos también lo suponía el cobro de aduanas y monopolios con América. Por lo tanto, fue necesario realizar una reforma sobre esta carga al comercio colonial. Para que esta reforma tributaria no cayera en saco roto, la Junta de Estado aprobó la instrucción reservada para que los sucesores a la muerte de Carlos III siguieran mejorando a la nación y al pueblo. Pero la participación de España en la guerra de independencia de los Estados Unidos provocó un aumento de los impuestos y de préstamos comerciales para financiar dicha contienda. De ahí y bajo autoridad real, el ministro Cabarrús emitió los llamados vales reales como moneda real. Pero las repetidas emisiones terminaron por depreciarlas. Y para hacer frente a esto, se creó en 1782 una autorización para crear el primer Banco Nacional de España, el llamado Banco de San Carlos. El Banco fomentó la industria y la construcción de infraestructuras y la capacidad de los gobiernos para pedir préstamos. Como último punto, nos centramos en la reforma comercial, basadas en ideas de la fisiocracia y también de la libertad de comercio. De vital importancia es el comercio colonial con América, de ahí que se habilitaran hasta nueve puertos nuevos en la península. Caso de Cádiz, Sevilla, Cartagena, Alicante, Málaga, Santander, Barcelona, La Coruña y Gijo. Conectados directamente con Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Isla Margarita y Trinidad. En 1774 se permitió el comercio intercolonial y en 1778 se publicó el reglamento de aranceles reales para el comercio libre en España e Indias. Para poder hacer frente a las presiones inglesas fue necesario crear dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y el de La Plata. A partir de 1778 se aprobó el decreto de libre comercio en el que se estableció la libertad comercial de todos los territorios de ultramar, incluyendo Nueva España y Venezuela que al principio estuvieron excluidos. La casa de contratación quedaría eliminada, dando apoyo a la creación de las compañías comerciales, como la compañía de las Filipinas y de Caracas. Se eliminarían muchos impuestos comerciales. La alcabala y el almohar y fazgo se mantenían, pero se potenció, aparte de los metales preciosos, las plantaciones de azúcar, cacao, algodón y tabaco. Gracias. 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 Gracias.